Ah, su chupame la pinga, wevón ¿Qué tal la chupapinga con Shosumari, oye? ¿Qué tal basura, wevón? Ah, este otro está perdidazo, loco, ah Está re perdido Pero la mierda, vamos a ver qué sale Hoy nunca he dañado contra un mono medio, wevón O sea, sí me encontré piqueado con mono, ¿no? Pero no sé si el puck le gane al mono O sea, supongo que es porque tengo el plus del rango quizás fuera ahí, ¿no? ¿Me cachará? No creo, ¿no? O sí Hay que me cago, ya, wevón Josué HRC en Sin Stars Goto, ¿puedes mandar saludos a mi amigo Bianpul que está triste? ¿Por qué te triste? Porque su viejita le botó de su casa porque le encontró comiéndose una banana pero por... El culo Que pendejo, te conchesumari Muchas gracias Josué, le mando un fuerte abrazo a Bianpul y a ti Espero que tu viejita te acepte como eres, Bianpul papi Un fuerte abracito para los dos Te conchesumari, que pendejo pasas a hacer esa ganación A la mierda, ¿pero qué son 30 puntos, leches? Cuidado que todos los bebés ¿Ves que llegaron? ¡Ha! ¿Entendió? Absolutamente Esa leche se recién me he dado cuenta 30 segundos para la batalla Esa leche Esa leche se la ha cagado Modo Thompson A ver, tengo que concentrarme Este otro tenemos un 20% de poder ganarlo ¡Qué sorpresa! ¡Absolutamente! ¡No merecen menos! 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 Ese Wisp attack me mete presión, creo ¡Exactamente así! ¡No merecen menos! ¡No, nada! Me dio dos creeps ¡Más tengo más! ¡No merecen menos! ¡No merecen menos! ¡Solix! 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 ¡Con alacrita! ¡Muestra madre wey! Me dejó bajar demasiada vida ¡Vamos! 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 ¡Si es un palo me matará! ¡Si creo que sí me matan! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tremendable notion! ¡Vamos! 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 ¡Qué espeso! ¡Esta mierda de héroe! ¡No! ¡Ay! ¡Ya me cago! ¡Tiene bota ya! ¡Ya tiene bota ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevón! Ohhhh No, 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 ya metió palo, ¿no? Sí, ya metió palo ya. Vamos. Oh no. Uy weón, es que vive el golpe, conchazos Mareom. Pensé esquivar el golpe con el primero, pero su rango me gano, el golpe. Coil lo matamos leches El monje está arriba No, el monje está aquí ¡Gracias! ¡Lo tengo! Estamos en cordia ¡Bien! ¡Tienes! ¡En camino! ¡Tengo coido y leches! ¡Ah! ¡Suchupame la pinga! El Robic de mierda Robic está medio Dale chupapingas con Shosumari Tal basura Hay un gran stack aquí Exactamente No, 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 no Esa me dio leche esa Te peguen chicos, te peguen ¿Qué es eso? Hala mierda Puedo llegar, puedo llegar Ven acá Ven acá Eh morido Quiero hacerme vaiva este ¡Oh, Dios mío! ¡Mono! ¿No? Va, queda, va, queda Un poquito, me quite, me quite ¡Ah! 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 ! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Just so Try to kill them Hala mierda Otro burro piqué a Timber Aburrido de mierda Top 4 piqué a Timber Chupa pingan Miren, ahorita no jugaba perfecto ese día de que tengamos 40 Me tocó y el fling como el 40 Se acabó este item Este otro allá No, simplemente era para que 3 vayas 4 Y que leches vayas carry Leches carrea En este mundo carrea Osea, yo no juego medio Pero doy espacio, aunque sea Por eso dice que leches que chape carry, ¿no? Por eso dice que leches que chape carry, ¿no? Por eso dice que leches te lo quieres Vayan a hacer con su necro level 1 Verracaso leches Vayan a hacer con su necro 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 GG Vayan a hacer con su necro Si pierda ya me a merda Pense que iba a salir con la racha Pero ya con este otra iba a perder la fe Cuatro supers en un puto equipo Estaba con mi racha de 5 ganadas si uno está demasiado de dormir mira había ganado 35 seguiditas son el verdecito como la yesquita mano y ahorita me bajan el vacilón loco ah 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 ah